Hola a todos. Bueno, hoy venimos traiendo la canela para un ritual muy personal, ¿no? Porque muchas son las formas de se usar la canela como medio de obtener o aumentar el poder de seducción a través de las simpatías o de los rituales. Voy a compartir ya aquí con vosotros dos rituales que encontré en la internet, en la vida, bueno, aquí mismo en el YouTube, ¿vale? Con la intención de conquistar. Cuando fue salir para pasear, la noche, la fiesta, lo que sea, con la intención de conquistar a alguien. Segundo personas que hicieron estos rituales, son muy efectivos, ¿vale? Y muy, muy buenos. Cuando salí para ligar con alguien, coja un poquito de canela en polvo con una brocha, ¿vale? Una brocha así como esta, como esta, como esta. Igual me da la brocha. Pasa en la región de las tetas y en el ombrico. Y también puede polvillar un poco así por encima en la parte de abajo. Así, bueno, bajar la braga un poco y se pasa así un poquito con la brocha, claro. Bueno, este ritual es exclusivo para las mujeres. Serve tanto para que ya tienen un amor o para aquellas solteras que quieren ser notadas, que desean conquistar a alguien. Bueno, para las casadas creo que para despertar la atención de sus maridos, ¿no? No va a usar para ligar, claro. Bueno, y la segunda es esta. Cuando fue salir para ligar con alguien, coge un poco de canela con el dedo derecho de la mano derecha, el dedo indicador. Pase por detrás de las orejas derechas, haciendo un movimiento circular, repetiendo. Mentalmente, por tres veces, segura, ¿no? Segura de lo que está haciendo, de lo que quiere y tal. Entonces, coge y hace un movimiento circular y dice, yo soy irresistible. Yo soy irresistible. Es irresistible. Yo soy irresistible. ¿Vale? No tiene ningún secreto. Es muy fácil. También puede hacer con el aceite de canela, pero el aceite para el cuerpo. No el aceite ese que se compra por ahí, en las tiendas simples, que es para la tienda esta, baratita, que es para sin censo. No. Tiene que ser aceite para el cuerpo. Y también ese de detrás de la oreja también sirve para los hombres. ¿Vale? Coge, moja con el dedo derecho. El dedo indicador de la mano derecha y detrás de la oreja derecha. Y hace movimientos circulares con el aceite de canela para el cuerpo. Y hace movimiento tres veces diciendo, yo soy irresistible. Yo soy irresistible. Yo soy irresistible. Bueno, no tiene mucho secreto. Apenas haga eso, la canela es muy poderosa. Más tiene que tener fe. ¿Vale? Es necesario, es preciso, es necesario tener fe. Y mentalizar con mucha positividad. Sé sentiendo la persona seductora e irresistible del mundo. ¿Vale? 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 Un abrazo y aquí os dejo. ¿Vale?